Los partidos entre equipos argentinos se viven con las eusiones a tope, tal fue el caso del duelo entre River Plate y Racing, en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo de los millonarios ganaba con un contundente 3-0 en el Monumental cuando se dio la bronca. Todo comenzó cuando, al salir de cambio, Enzo Pérez hizo un gesto de provocación. La seña de Pérez desencadenó la ira de Ricardo Centurión. Al final, el árbitro expulsó a ambos jugadores, sin embargo, lo ocurrido causó una pequeña campal. De hecho, al salir de la cancha Centurión se dirigió hacia la tribuna e hizo una indicación de 4 con los dedos, recordando su pasado como jugador de boca y un superclásico de 2016, el cual terminó con victoria de 4-2 para la escuadra Sanéice. De hecho, el ahora jugador de Racing anotó uno de los goles. Más en MSN las peleas más icónicas entre futbolistas del mismo equipo.